No, no, esperadme, esperadme, esperadme No, 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 que no Lo han tirado, loco, lo han tirado Que no, que no, que estoy llegando, toma Maricón Somos dos puntos los mejores Oye, eso, maricón Cinco de la mañana, jugando al dolor No, 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 que estoy llegando Maricón on La manchillon datos Loco, estoy subiendo de nivel y no me estoy ni pegando, lobo. Soy el mejor. Estoy aquí en el coche sudando mollón. Loco, Frank, lo haces igual, tío. Pero vale, soy igual, loco, me ha dado miedo. Entonces nadie está grabando esto. Sí, yo ahora. Ah, pues entonces, Jamisio, me cago un poquito más. ¿A qué quiere? El Joseba, loco. ¿Y Joseba? ¿Y Joseba? Jamisio, te engrifas. Hostia, hostia, tira para atrás que viene el de... El de la que sale. El de la que sale a ver. Haceme un tío. Ah, por esta también. ¿Ulti? Pues hace al instante... Se casa directamente en la puta madre del Jamisio. Madre mía, estaba con la ventana abierta, tío, pero en plan de par en par. Que los vecinos me van a decir, hermano, ¿tú qué haces en tu casa? Yo, yo, yo me hago baja. Y grito, loco. Te imaginas, loco. Te llama la atención porque me la está acercando. Pero acá es que es tan fuerte que le tiembla la cámara, niño, loco. Se te escapa, se te escapa. Se tiene Jesus y Christus. Escúchame, que yo tengo el corazón mal desde pequeño, ¿eh? Por la cara. Espera, te tiro la torre y voy. Vale, ahora voy. Anda. Erika, ahí arriba no me pones que tienes una torre. ¿No? ¿Cómo se hace? ¡Pues, yo, el unicornio! ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaah! Casi. Ya, ya lo voy. Es que, es que, ¿por qué me hacen moverme? ¿Me puede? Vamos, Francisco. Esta torre es nuestra. ¡Bo, bo, 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 bo! ¡Bo, bo, bo! Estoy en coche aquí. Suando, movión. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No soy yo! ¡No, ya, ya, ya! Lleva tus ojitos, David. ¿Sí? Venga. Venga, va. ¡Ja, ja! Ahí va. Me la tomo entera. Venga, va. La penta, la penta. ¿Me la dejas? Nada. No es a Dios que me la dejas. ¡Cilipollas! Y di, Erick. Sí, 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 sí. ¿Me quedas sin comer? Hostia, le aprieta la F sin querer. Toma, mira que... Joder, que de un huetazo le ha dado, loco. Es que le he quitado el yeso. Joder, va a pegarme a los peatones que se va a... Ya está. Es que me maté. Pero todos están muertos. Es que aún nos mamos, nos mamos. Vamos, Jamiso, tú y yo, estrategas. Vamos a mí. Corre, vete, vete, vete. Oye, pero hijos de la grandísima puta, ¿qué tal me haces? Que estás mamadísimo, loco. Escúchame, David, tú puedes. Jamiso, retirada. ¿Qué retirada? Tú, Eric, tienes un yeso de traje, te va a dar culete. ¿Sí? Escúchame, que venga, cojones. Estoy lleno, estoy lleno, estoy lleno. Te va a matar. ¿Me mata? Ojo. Uy. Venga, espera. Top 20 jugadas, qué wey. Se ha costado. Somos dos policías rebeldes, dos. Espera, tío, que llega el tercero. Eso, no me esperéis, no me esperéis. Esto es la representación de la juventud pegando a una abuela. Entre cuatro, loco. Mira, la abuela tirando gafos. Eh, todo realista, ¿eh? En verdad, este juego. ¿Debo qué? Eh, yo. Compramos el DLC. Tío, eres el pollo de franco. Si te alcanzan, si te alcanzan, ¿me comen los huevos? Sí. Yo, yo sí. Bueno, no. No, 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 no. Ay, ay. Ha reculado, ¿eh? Sí, va yo. Eh, de una partida que estaba perdida. Ah, estamos ganando. Qué pérdida, ¿eh? Eh, vaqueamos, vaqueamos, vaqueamos. Escúchame, tú no me vas a decir qué coño voy a hacer, ¿vale? Me voy a matar. No me hago una penta. Eh, tardas tres segundos en volver, ¿eh? ¡Ese pila le pegaron muy tanto! ¡Están corriendo! Ay, Eric. Ay, ¿qué te han dado, eh? No me hago una penta. Es que no me decís que vaqueen. Pero no me vas a decir qué coño voy a hacer, ¿vale? Me voy a matar. Yo voy a hacer un chiste de cocaina y no voy a hacerlo. Sí. Que ha estado guay, ¿no? Sí, tío. Uy. 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 ¿Qué hacemos? ¿Tiramos las torres? No sé si eres un hijo de puta. Afuera no empecemos, ¿eh? Que le conozco. Que todo esto ya lo he vivido. Esperadme, esperadme. Tengo que estar ahí. Esperadme, esperadme. Esperadme. Eh, matar minions. Matar minions. Matar minions. Esperadme. Es que era una de vida, ¿eh? No sé. Tiros, tiros, tiros. Tiros, que lo tiran. No, esperadme, esperadme. No, 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 no. Lo han tirado, loco. Lo han tirado. Que no, que no, que estoy llegando. Toma. Maricón. Somos dos puntos los mejores. ¿Pero qué dicen, maricón? Ya nadie ve vídeos de LOL en español. Ya, pero eso es culpa de que los youtubers de LOL en España son horribles, tío. Escucha esto, tío. Soy yo cagándome en tu puta madre. Soy yo cagándome en tu puta madre.